Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban No hay salvación para él, mas yo tomado de su mano este desierto Pasaré, estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación No me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a él El nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a él Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro Que lo que siento Hay salvación Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación No me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en coros Porque en lo que siento Porque en lo que siento Hay salvación ¿En dónde? Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón ¡Eso! Hoy me encuentro en coros Porque en lo que siento Hay salvación En mi corazón No me cansaré ¿En dónde? ¿En dónde? En coros Porque en lo que siento Hay salvación No me cansaré 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 Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi pasión, yo soy feliz. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi pasión, yo soy feliz. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi pasión, yo me postraré. Daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. Y con tu ángeles cantaré, ante su trono yo me postraré. Daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. Y con tu ángeles cantaré. Daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. Y al rey que reina en Jerusalén. Y al rey que reina en Jerusalén. Y al rey que reina en Jerusalén. Su beso grito. Y al rey que reina en Jerusalén. Con tu ángeles cantaré. Si aún gran creëngo te mandaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios.